¡Buenos días chicos, chicas y chiques! ¿Cómo van ustedes? Espero que estén todos muy bien en ese lado. En el video de hoy vamos a hablar un poquito sobre la cursada de medicina interna en el hospital Milsen, que es mi UDH. Como ustedes saben, yo el año 2022 cursé medicina interna en el segundo semestre, cuando estaba en quinto año. Y bueno, hoy les quiero contar básicamente cómo es la cursada de medicina interna. Ustedes ya saben un poquito, tienen un spoiler por el video de la cursada de semi-integrada con interna, así que un poco ya deben saber. Pero bueno, hoy les quiero contar cómo fue justamente ese final de la cursada de medicina interna, cómo es el final de interna, cómo son los prácticos, cómo la cursada se fue desarrollando en el segundo semestre de 2022. Y bueno, básicamente hablar un poquito de medicina interna. Antes de arrancar el video les pido, si les gusta el video, ya saben, dejen el like acá, escribanse en el canal, compartan esa serie de videos de UDH, específicamente del Milsen, con los amigos que están pensando en ingresar en el Milsen ahora, porque estamos en principio de año y el Milsen abre ahora en el principio de año, entonces ustedes que quieren entrar en el Milsen, quédense atentos a los videos del Milsen, porque nada, está bastante buena esa serie de videos para explicar más o menos cómo es la UDH ahí. Y bueno, vamos a hablar de interna. Bueno, primero hablando un poco sobre la cursada de medicina interna de forma general en cualquier hospital. Básicamente la cursada de medicina interna es como ver todas las rotaciones que vemos en semio de nuevo, pero agregando todos los tratamientos, estudios de diagnósticos, tratamientos para los diagnósticos diferenciales, y bueno, todos los fármacos, tratamientos quirúrgicos, etcétera, que vamos a emplear en las distintas patologías que estudiamos en cada rotación. Entonces básicamente vamos a ver la rotación de cardio con sus diagnósticos de tratamiento y estudiar de vuelta todas las patologías, enfocando más que nada en el diagnóstico de tratamiento. Después la rotación de neumo, después la rotación de nócrino, de gastro, de neuro, de medio interno, todo básicamente. Eso es la cursada de medicina interna. Pero bueno, como yo ya les había explicado en un video anterior, que voy a dejar el link por acá, en algún lugar de esta pantalla, en el MILCE, la cursada de medicina interna es integrada con la cursada de semio. Entonces cuando nosotros arrancamos semio en el principio del año, en cuarto año, también vamos viendo todos los tratamientos internos. Entonces básicamente es como si interna fuera anual, porque vos arrancás interna con semio cuando llegás a la mitad del año. Rendís semio, pero seguís con interna. Entonces termina como que interna siendo anual, porque las rotaciones que viste en el comienzo del año, desde, o sea, hasta las rotaciones que ves en el final del año, corresponden a interna también. Y bueno, ¿por qué les estoy diciendo eso? Porque es importante entender que una vez que terminás semio y arrancás interna en la mitad del año, no vas a volver a ver, por ejemplo, la rotación de cardio que viste en semio, porque técnicamente ya viste todos los tratamientos de interna ahí. Entonces es integrado en el aspecto de que las clases ya son de semio y de interna. Entonces cuando ustedes técnicamente tendrían que estar arrancando interna en la mitad del año, ya cruzar a mitad de interna. Entonces solo falta cruzar la otra mitad y hacer todos los prácticos correspondientes a medicina interna. Ese es un punto. Puede ser un punto negativo o un punto positivo. Para mí fue un punto positivo porque yo cuando estudié todo lo de semio ya fui metiendo las cosas internas. Entonces como que ya tuve más tiempo de estudiar y integrar. Pero hay gente que después siente como un punto negativo porque vos después que vas a preparar el final, en el final del año, tipo diciembre, tenés que estar estudiando cosas que viste en marzo. Así que por ahí es como preparar un final anual de nuevo. Pero bueno, yo, Karen, no lo sentía así. Pero bueno, el tema es que cuando arranquen interna en la mitad del año, o bueno, tendrían que estar arrancando, técnicamente ya lo arrancaron antes, pero bueno, les faltan cuatro rotaciones. Medio interno, reúmato, endócrino y néfro. Porque las otras rotaciones ya cursaron a dentro del semio. O sea, cardio, neumo, gastro, neumo, etc. Entonces, básicamente ustedes van a tener esas cuatro rotaciones que faltan, que ahí, bueno, son las clases teóricas igual que eran las clases de semio. Van a estudiar las patologías, tener clases teóricas en el hospital, todas las mañanas, como tenían en semio, básicamente, toda la bola. Es casi igual. Pero bueno, obviamente que no van a estar enfocando los siglos semiológicos de esas informales, sino que va a ser una clase direccionada a entender la patología, la epidemiología, las causas, la clasificación, los signos y síntomas del paciente, pero siempre enfocando al diagnóstico, diagnósticos diferenciales y los tratamientos que se utilizan en cada uno de los diagnósticos. Bien, entonces, tienen como esas cuatro rotaciones. Cada una de esas rotaciones tiene una semana de duración. Eso es importante porque las rotaciones en semio, cuando estaban cursando el semio, eran más largas, eran rotaciones de dos semanas, tres semanas. Cuando nosotros cursamos interna, las rotaciones son más cortas. Entonces, tienen una semana para estudiar todo el medio interno, una semana de reumato, una semana de endócrino y una semana de nefro. Y después, el hospital, y ahí, bueno, entra ya una diferencia del MIRSEN con otros hospitales. En vez de arrancar los prácticos de interna, el MIRSEN agarra ese periodo que tienen antes, entre clases teóricas de interna y prácticos de interna, y pone dos cortitas para que ustedes cursen. Entonces, ustedes adelantan dos cortitas prácticamente dentro de la cursada interna, que es la cortita de nutrición y la cortita de diagnóstico de imágenes. Entonces, después de las cuatro rotaciones de interna, van a tener como esas dos cortitas, que, bueno, son cortitas postas, así que rinden el final de ellas, listo, la cursan, todo joya. Y ahí, después que terminen eso, van a lo que serían los prácticos de interna. Y, bueno, obviamente, yo les estoy comentando cómo fue en el periodo que yo cursé. Por ahí, ese año de 2023 o 2024, depende cuando estén viendo el video, decidan cambiar un poco y hagan teoría, prácticos y después cortitas, o, bueno, cortitas, después teoría y prácticos de interna. Depende. Pero en mi momento, aprovecharon como esas semanas que nosotros teníamos libres, porque ya habíamos cursado las rotaciones anteriores, y metieron dos cortitas en el medio. Entonces, tuvimos cuatro rotaciones internas, dos cortitas, cada una de dos semanas, o sea, que fue un mes, básicamente, en ese medio. Y después tuvimos los prácticos de interna. Y, bueno, ¿en qué consiste los prácticos de interna? Los prácticos de interna, básicamente, son la parte más linda de la cursada. Se dividen en, son dos meses y medio, o sea, son nueve semanas. Y ustedes van a tener tres, tres y tres. Son tres, digamos, es como si fuera tres bloques. En el primer bloque, los doctores les van a dejar elegir alguna rotación de interna que ustedes tengan interés de ver cómo es la práctica médica de consultorio. Entonces, ellos van a poner un listado de cardio, neumo, gastro, endócrino, neuro, hasta te ponen geriatría e infecto para poder elegir. Y, bueno, ustedes van a poder elegir en qué consultorio van a querer ir y ellos les van a mandar por tres semanas al consultorio de esa materia. Eso fue una de las partes que yo más disfruté de la cursada interna. ¿Por qué? Porque si vos estás pensando en hacer una residencia de determinada especialidad, tenés como esas tres semanas para ir en consultorio y ver cómo es el día a día del consultorio. Porque si bien cuando uno está en el hospital ve mucho la parte hospitalaria de la especialidad, también hay muchas especialidades clínicas solamente que tienen consultorio. Entonces, también está bueno como ver cómo es la rutina de consultorio de la especialidad que vos estás pensando en elegir. Yo, obviamente, como quería cardio, fui a los consultorios de cardio. Entonces, pasé tres semanas rotando en los consultorios de cardio. Y ahí quedaba con un cardiólogo y veía a todos los pacientes que iban a consultarse con él en el consultorio del hospital. Y, bueno, fue una experiencia excepcional. Después de esas tres semanas en consultorio, tenés tres semanas en clínica médica. Y ahí, bueno, volvés al Milsen y ahí vas a estar tres semanas en clínica médica. Y, bueno, básicamente, vas a estar con los residentes de clínica toda la mañana con ellos. Entonces, vas a pasar toda la mañana, todos los días en la semana como es la cursada rotando con los residentes. Vas a estar acompañando a los residentes, todos los pacientes que ellos tienen. Vas a ver los pacientes, hablar con los pacientes, examinar los pacientes, ver las patologías, ves cómo progresan en esas tres semanas, si se dan de alta, si empeoran, si mejoran. Entonces, básicamente, van a ser como un residente. Los doctores de planta nos decían eso. Ustedes acá van a ser como un residente. Van a ver todo lo que hacen ellos, van a participar de todo. Entonces, también, es otro momento muy bueno de aprender porque, bueno, primero que van a valorar mucho más la clínica médica porque van a ver lo tanto que los médicos clínicos trabajan, lo tanto que son unos capos. Y van a poder hacer todo lo que hacen ellos. Entonces, es un momento muy bueno también para estudiar las patologías, aprender y todo. Y más allá de eso, los doctores, por ejemplo, en el grupito que estaba yo, en el equipo que estaba yo, que era el doctor Jorge, él siempre nos hacía presentar temas. Entonces, decían, bueno, chicas, hoy es lunes. Para el miércoles traigan estudiado endocarditis infecciosa, que vamos a hablar de eso. Entonces, más allá de ver los pacientes, también hay discusiones y presentaciones de temas por parte de nosotros. Lo que está muy bueno también, justamente, porque ya están en ese momento arrancando a preparar, digamos, las rotaciones de vuelta y, bueno, a preparar el final interno. Y, bueno, una vez que terminen esa rotación de clínica médica, que son tres semanas, ahí tienen el otro bloque, el bloque final, digamos, de prácticos, que, bueno, es en la aula de UDH del hospital. Y ahí los prácticos, básicamente, consisten en el primer día de ese bloque de prácticos. Ustedes van a tener que ver a un paciente, hacer todo el examen físico, etcétera. Y en esas tres semanas que estén haciendo esos prácticos, van a estar trabajando sobre el paciente. Entonces, un día, ustedes, todos los días, van a tener clases, digamos, con un doctor que les van a asignar y todos los días van a tener que hacer algo de la historia clínica de su paciente. Entonces, en un día van a trabajar sobre todos los diagnósticos diferenciales de la historia clínica. Otro día van a trabajar sobre todos los signos y síntomas. Otro día sobre todos los estudios diagnósticos que van a pedir. Y, bueno, en ese caso, ahí ya no van a dar clases todos los días, sino que son clases, digamos, tres, cuatro veces en la semana. Depende del doctor que les toque. Así que también está bueno porque las clases ahí, los prácticos, son un poco más livianos, entre comillas, y van a poder tener tiempo, digamos, de preparar modalidad de final de interna. Bueno, una vez que entendieron cómo fue la cruzada interna, ahora es momento de hablar sobre el final. Y para entender un poco sobre por qué fue elegida esa modalidad de final y por qué fue así, necesitan entender también cuál fue la relevancia de tener esas nueve semanas de prácticos. Cuando los doctores idealizaron hacer esas nueve semanas, era como una cosa que iban a hacer por primera vez, porque la cruzada anterior, los chicos de 2021, no tuvieron como esa modalidad de prácticos, ni los de 20, ni los de 19. Era como algo que estaban haciendo por primera vez los doctores, como poner esos bloques de prácticos. Entonces, ellos lo que hicieron fue, al poner ese bloque de prácticos, nosotros como que íbamos a ser evaluados también esos prácticos. Entonces, básicamente, teníamos como una nota de concepto en cada bloque de prácticos. Entonces, teníamos una nota que nos daban los médicos de consultorio que estuvieron con nosotros, una nota que nos daban los médicos de planta que estuvimos con nosotros en clínica médica y después una nota que teníamos en el aula de UDH en ese bloque final de, bueno, historias clínicas. Y básicamente, el promedio de esas notas tenía que ser siete o más. ¿Por qué? Porque los doctores decidieron hacer al final un final de interna choice, que también era algo que estaba siendo hecho por primera vez. Por ahí, alguien que va a cursar ese año, quizá el final de interna sea oral. No lo sé. Pero bueno, en mi año decidieron hacer un final de interna choice, pero choice con algunas reglas. ¿Qué reglas? Vos tenías que tener un promedio mayor a siete en todos esos prácticos, digamos. O sea, tu desempeño práctico como, bueno, estudiante de medicina interna tenía que ser mayor a siete. y qué es lo que llevan en cuenta. Cómo vos te desarrollabas con el paciente, cómo hacías el examen físico, cómo hablabas con el paciente, tus historias clínicas que escribiste, tu participación, los días que vos ibas, o bueno, los días también que faltabas, porque obviamente no podés faltar, pero bueno, un día que otro uno se enferma, bueno, tiene un examen, etcétera. si era una falta justificada joya, pero bueno, si faltabas y no alzabas nada, eso como que te restaba puntos. Entonces, básicamente, llevan en cuenta también las presentaciones que hacía, lo tanto que estudiabas, como todas esas cosas. Y ahí te daban una nota en los prácticos. Si vos tenías una nota mayor a siete en los prácticos y en el examen final interna Choice vos alcanzabas una nota mayor a siete, aprobabas el examen final interna. Entonces, sacar más de siete en el Choice, tener más de siete en los prácticos, bueno, digamos que, por ejemplo, una persona sacó un ocho en el Choice y tenía un ocho en los prácticos. Bueno, quedaba aprobada la interna con un ocho en la libreta. Listo. La nota final terminaba siendo la nota del Choice con la nota de los prácticos. Y nada, así era la regla, digamos, para aprobar interna con el Choice. Pero, al mismo tiempo, si vos no tenías ese mínimo de siete en los prácticos, tenías que alcanzar el final oral. O, si vos llegabas a dar el Choice teniendo más del siete en los prácticos, pero no alcanzabas una nota siete, por ejemplo, si vos tenías entre cuatro, cinco y seis, o sea, de cuatro a seis, tenías que ir a un examen oral complementario. Y bueno, ahí el oral complementario era exactamente igual al final de semio. hay video acá sobre cómo fue el final de semio en el 1000, etcétera, véanlo, pero, básicamente, el final interno oral termina siendo igual que el final de semio. Entonces, vos tenés que ir con el paciente, hacer todo el examen físico en el paciente, escribir la historia clínica, poner tu diagnóstico principal de qué es lo que pensás que tiene el paciente, más todos los diagnósticos diferenciales y escribir todos los tratamientos del diagnóstico principal y del diagnóstico diferencial. como tiene más o menos una hora y media para hacer todo eso y después tienen que presentar la historia clínica para el doctor de planta y te va a ir haciendo preguntas de lo que tiene el paciente más de los diagnósticos diferenciales que escribiste. Entonces, si vos no alcanzabas, digamos, el 7, tenías que hacer todo ese trabajo. Y bueno, si vos sacabas una nota en el choice menor a 4, o sea, un 3, un 2, un 1, etcétera, quedabas con el examen desaprobado y lo tenía que volver a dar en otra fecha, probablemente en febrero, marzo, qué sé yo, y bueno, de vuelta iba a hacer un examen oral con paciente, todo, en fin. Fue básicamente así que desarrolló el final de interna. Yo tenía una nota de prácticos mayor a 7 y me saqué un 9 en el choice. Así que bueno, quedé finalmente aprobada en el final de maíz interna con un 9, que fue lo que me quedó de promedio de prácticos y choice. Pero bueno, tengo compañeros que tuvieron que ir a oral porque sacaron poner 5 o 6, entonces tuvieron que ir para oral complementario y también tengo compañeros que desaprobaron el examen choice. Así que nada, sepan que bueno, hubo todos los tipos de experiencias, hubo gente que desaprobó y lo dio ahora en febrero, hubo gente que fue a oral complementario con paciente todo y lo aprobó y gente que aprobó directo el choice. Así que como que cada uno tuvo su experiencia. Y el choice básicamente fue basado en todos los exámenes que nosotros tuvimos que hacer a lo largo del año porque como saben, no sé si comenté en ese video específicamente, pero lo había comentado en el final de semio, en el video de semio, nosotros teníamos un examen al final de cada rotación. Entonces como interna y semio son materias que uno rinde tipo cardio, neumo, neuro, gastro, endocrino, etcétera, todas las veces que vos cursabas en la atoración en el MILSEN nos hacían rendir un examen. En interna pasó lo mismo con esas cuatro rotaciones que les conté y que tuvimos, mediterno, reumato, endocrino y nefro, tuvimos un examen al final de cada una y bueno, el final fue bastante parecido a esos exámenes. Entonces el examen es choice y bueno, el final fue choice y la forma de preguntar también, o sea, se basó mucho en las clases, en lo que nosotros tuvimos, en los tips que nos dieron los doctores, en tipo, lo que nosotros vimos de prácticos en clínica médica, en los consultorios, entonces básicamente fue un final muy parecido a la cursada, no fue un final extremadamente difícil, para mí fue un final muy parecido a la cursada y fue un final muy aprobable, fue un final muy decente, muy parecido a lo que dan los doctores, pero nosotros sabemos que hay como experiencias de finales que por ahí uno toma cosas que no dio nunca en clase y nada, para nada, el final de la interna fue muy parecido a las clases, fue un final bastante accesible, muy aprobable, era muy clínico, entonces como que te preguntaban muchas cosas sobre el diagnóstico, sobre el tratamiento, sobre bueno, cuál es el signo principal que vemos en tal patología, qué síntoma es común, por ejemplo, en una neumonía, cuáles son estos síntomas, o cuál de esos síntomas no vamos a ver en una CV, qué tratamiento vamos a utilizar, por ejemplo, para la infección urinaria, cómo se trata, cuáles son los signos, síntomas de insuficiencia renal, aguda, entonces era como bastante clínico, digamos, hasta el final, y bueno, nada, eso es básicamente lo que yo les quería comentar sobre la cruzada interna, sobre el final de la interna y bueno, cómo se fue la desarrollación de la cosa, obviamente que puede ser que sea un poco diferente cuando ustedes cursen, porque como les comenté, era como que fue una cruzada post pandemia, entonces ellos estaban también probando esa cosa de poner cortitas en el medio, porque nosotros pudiéramos adelantar, rotaciones más cortas, prácticos, entonces por ahí es un poco diferente cuando ustedes cursen, pero esa fue mi experiencia de cruzada de medicina interna, lo disfruté muchísimo y nada, sigo recomendando bastante el Mielsen, es un hospital excelente, los docentes son muy buenos y son muy humanas y nada, es una UDH muy buena para cruzar y aprender.